¡Gracias! 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 ¡Regracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Salta con los pechos al viento, en un mar de destellos Corre hasta quedarte casi sin aliento Salta con los brazos abiertos, ya no toques el suelo Y tu cuerpo remonta el vuelo hacia el cielo Y ya sabes que esto no es un sueño, ahora estamos despiertos Este es nuestro momento Salta aquí y nadie te confienda, por encima de cabezas huecas Salta con los gatos, tú eres un padre para un lado Nadie sabe nuestro secreto, nadie quiere saberlo Ellos viven con los zapatos en el cielo Salta con los brazos abiertos, con los pedos al viento Desde este es nuestro momento Salta aquí y nadie te confienda, por encima de cabezas huecas Salta como un gato, tú no eres un pájaro Salta con los que nadie te confienda, por encima de cabezas huecas Salta como un gato, nunca más serás un cabrón a un lado Salta con los brazos